Radio Puerto TV presenta 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 en la lista de reproducción conversarte costa rica rafa iniciamos entonces ahora con con vos muy buenas noches una noche carlos muchas gracias por la invitación para para nosotros es el agraece es un placer tener gente de este calibre conversarte rafael alberto ortiz molina rafa nace un 27 de julio podemos decir el mil novecientos cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro sesenta y siete años rafa porteño toda una vida creo que naciste en san jose primero ahora y luego te viniste para acá tipo siete ocho años contanos un poquito de tu infancia bueno este si mi madre es nativa de puntarenas de la familia parte de la familia molina de los conocidos en puntarenas artesanalmente incluso como los buchones a ok si este mario molina mario ortega molina jorge este una familia una familia muy tradicional de más de cien más de cien años en esta perla del pacífico el apellido molina el apellido molina la famosa joyería molina chichimeme muy conocido muy conocido claro hace mucho tiempo primo hermano de mi abuelito y mi abuelito héctor manuel molina boniche era de la vieja guardia de la vieja guardia años 30 40 pescador de atún de cuerda y luego se fue a un barco mercante de bandera mexicana llamado la pacífica 6 porteños 6 porteños desaparecieron en el golfo de méxico no se supo más de ellos se ahogó una tragedia en esa época entre otros yo recuerdo el informe periodístico que por ahí guardo este papá de may aguirre que fue un gran futbolista del municipal puntarenas 6 porteños fallecieron en esa época donde la actividad número uno de los puntareneses era la pesca la pesca y la marina mercante claro entonces era un barco maderero mexicano que hizo varios viajes a san diego mi abuelo por ahí tengo cartas de recuerdo que le hizo a mi abuela y bueno él era lo que podríamos llamar hoy en día el ingeniero naval mecánico quien le daba mantenimiento a las máquinas pero bueno yo creo que eso no fue el problema posiblemente fue otro y lo cierto del caso es que al morir mi abuelo héctor mi abuelita que era de san josé claudia delgado emigró con todos los niños y niñas que eran como ocho entre los que estaba mi mamá a san josé cosas del destino mi madre contra denuncias en segunda denuncias con un oriental en ese momento de puntarenas luís chan entonces venimos a puntarenas claro y tengo dos hermanos que son de apellido chan mi hermano guillermo y mi hermana rosa somos dos hijos del primer matrimonio mi madre ya no entiendo y yo ahora entiendo rafa ahora entiendo la formación claro yo decía porque este señor tenía una manera muy particular de vivir la vida es una persona muy trabajadora acá en puntarenas ahora veo cuál es el chip cicla de una formación muy oriental entonces total a mí me crió luis chan sánchez fue mi padre de adopción mi papá para todos los efectos a nivel a nivel emocional el papá 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 sin embargo en el registro tenemos a don rafael ángel ortiz montero si mi padre biológico al cual respeto y tengo comunicación con él hoy en día de 86 años igual que mi madre un hombre muy valioso se dedicó al mundo los negocios igual bienes raíces soy su único hijo junto a mi hermana y este pero en realidad que me mandó quien me moldeó lo es lo es ya se me dio los tips de la vida en el mundo de los negocios la actitud ante la vida este esa actitud orientalizada de que para ver a dios hay que morirse o sea eso significa traducido al español que si usted quiere tener éxito trabaje estudie ahorre lleve una vida ordenada este es un programa que promete mucha enseñanza señoras y señores allá que nos están viendo en casa carmen molina delgado el papá era rafael ángel ortiz montero tu madre carmen molina delgado que podemos hablar bueno ya dijiste que don luís es tu papá por adopción y tu madre carmen molina delgado que recuerdos tiene rafael papito de sus padres de luís y de doña carmen mira muy interesante mi madre se oriental hizo por decirlo de algún modo o sea se casó integralmente con la filosofía oriental absolutamente entonces eso incluyó trabajo disciplina orden mística militarmente a qué hora los hacían levantar ustedes rafa 6 de la mañana para ir a trabajar a las 7 de la mañana tuviera sueño no tuviera sueño había que estar a las 7 de la mañana trabajando y a las 5 de la tarde llegaba sumamente cansado a bañarme a coger la bicicleta e irme al liceo josé martín nocturno para poder estudiar o sea no había chance de ser un niño mimado entonces mucha gente me ha dicho por qué vos te dicen papito pero no por lo que crees mi madre me decía papito con mucho amor entonces en las tal vez un domingo estaba en la playa jugando me había excedido las dos horas hora y media que me había dado permiso y de pronto estaba llamándome a cuatro gritos era militar era militar vas a jugar papito de 2 a 3 y 30 de la tarde no más y si no te estoy llamando entonces de pronto yo veía a mi madre cuatro gritos papito o sea pegando entonces todos los compañerillos y amigos de la playa papito te están llamando a partir de ahí viene entonces el apodo muy popular resulta que me dijiste que ya trabajabas desde que estabas adolescente bueno desde los 10 años de edad y en que trabajaba papito bueno en esa época la familia de papá el chinito ya lo hice tenía la distribución de la coca cola en toda la provincia de puntarenas estábamos ubicados donde hoy en día está gollo frente al banco de costa rica sí el comercial de gratis este y la filosofía era trabajar entonces yo iba en la mañana a la escuela en la tarde a trabajar al día siguiente al revés en la tarde en la mañana a la escuela en la tarde a trabajar y en la escuela de la urbina de Guevara en la escuela de la urbina de Guevara entonces mi primer salario fueron dos colones por semana de esos dos colones mi madre me decía que yo tenía que ahorrarlos no podía gastarlos para comprarme mis útiles de escuela mi uniforme escolar y mis zapatos pura disciplina rafa absoluta absoluta y eso lo lograste impregnar lógicamente en tu vida diaria ya de adulto y traspasárselo a mis hijos ahorita vamos a hablar de ellos propiamente rafa se casa un 12 de diciembre de 1970 y se divorcia un 26 de octubre de 1981 con una señora de muy grato recuerdo Yanina Álvarez Umaña ya no está con nosotros una historia muy bonita yo teniendo 13 años ya trabajando ganando ganando en ese momento ya no tenía 10 años ya en ese momento me ganaba 60 colones por semana repartiendo coca-cola y era un salario claro en esa época y además en las tardes me ganaba 5 colones todos los días descargando un trailer de coca-cola previo a irme al colegio en la noche eso es mucha plata en aquella época sí para un adolescente bueno pubertad tenía 13 años pero yo me sentía un hombre hecho y derecho y cocinado o madurado con carburo lo que dicen con los mangos y esas cosas que maduran a la fuerza y fue mi primera y única novia este en mi pubertad adolescencia y bueno a los 16 años ya yo me creía algo así como la mezcla de McGill y Rambo Hunter Terzán Superman entonces me casé con Yanina que era a esa edad Rafa a esa edad a los 16 años los había cumplido en julio y me casé en diciembre entonces ella hija de don Jorge Álvarez que en ese momento y durante muchos años había sido toda una autoridad y una figura pública en Punta Arenas Claro que sí judicial me acuerdo y doña Belén Hernández entonces Yanina había sido reina de las lo que llamaban en esa época fiestas cívicas de Punta Arenas que era muy distinguido en el año 69 sí en el año y bueno conmigo se casó en el 70 para que vean que aquí lo investigamos sí 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 y una toda una dama de verdad de verdad y con la cual este nueve meses exactos después del matrimonio nació Randall que recién cumplió 50 años el 9 de septiembre del reciente este y tuvimos tres hijos pero ya casi vamos a hablar de tus hijos ok vamos a un corte este programa se hace rápido hoy estamos con don Rafael Ortiz alias Papito Papito Ortiz uno de los grandes porteños en la actualidad estamos en conversarte ya regresamos les habla la doctora jana diermisen rodríguez les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por radio puerto tv la forma diferente de hacer radio amén t ¿quiere ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y más? su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818 3158 los 58 también al 85 27 7 7 58 y sea parte de esta gran familia de hablemos de caballos y más regresamos a una emisión más de conversarte el arte de conversar hoy estamos teniendo una plática deliciosa una una noche bastante diferente hoy con don rafael ortiz el conocido papito ortiz don rafa y no lo dije en la primera parte vamos en puntarenas todo el mundo lo conoce es abogado notario público agente de seguros ahorita vamos a hablar un poco de de su vida de su vida laboral incluso incluso se certificó como una especie de ingeniería en producción allá en los años 70 ahorita hablamos de eso vamos a hablar primero de la razón de vivir de rafael ortiz hablo de randolph de ricauter y de emmanuel tus hijos rafa que podemos que 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 significan tus hijos que significan ellos en la vida de rafael ortiz la bendición más grande que un hombre puede tener ser papá ellos llenaron y han llenado y siguen llenando ese espacio que aún yo teniendo un padre biológico y aún teniendo el más maravilloso padrastro que he tenido padre adoptivo porque realmente fue un hombre maravilloso del que aprendí que padre no es el que engendra padre es el que crea por supuesto y eso lo puedo decir con total transparencia y lucidez luis chang me enseñó lo que es ser papá no tengo reproches para mi padre biológico circunstancias de la vida y dios sabrá eso pasa pero ahí dimensioné el ser para mis hijos el día que yo fuera padre y cuando lo fui darles todo lo que yo había deseado tener y se los diste si amor a raudales protección guía también disciplina orden tal vez no fui tan militar pero sí creo que fui sargento realmente sí porque viendo que randolph es juez de la república en donde está trabajando randolph actualmente sí bueno randolph le empezó en el año 98 como fiscal con el nuevo código bueno le decimos nuevo los abogados ya no está nuevo ya no está nuevo ya tiene veintiún años veintidós años veintitrés años veintitrés años y como fiscal en liberia luego pasó a la fiscalía general en san josé estuvo muchos años en la fiscalía general fue elegido escogido y luego él decidió pasarse a la judicatura empezó como juez en san josé y luego decidió integrar el tribunal superior ah que bueno de de grecia que es el presidente del tribunal superior de grecia y actualmente está ahí actualmente está ahí entonces tiene muchos años de ser juez de la república que bueno tenemos a la mano derecha de rafael ortiz que es alguien que no necesita presentación ricauter ricauter es bueno como lo decimos muy conocido muchos años de ser docente universitario profesor de las carreras de derecho administración y otras más tiene como no sé unos diez títulos tiene bastantes ha sacado maestrías en muchas cosas en criminología doctorado en notariado en docencia en administración en realidad es se dedicó a estudiar y a trabajar y se mantiene con ustedes ya tiene más de 20 años de ser también abogado y notario y se dedicó al litigio conjuntamente con rafael ortiz con su padre y ciertamente es mi mano derecha en la parte de abogacía y un hombre extraordinariamente ordenado muy leal absolutamente muy leal con la gente que está alrededor de él yo lo puedo decir con conocimiento de causa y tenemos yo digo que es el rebelde de la familia rafa sin indicar ningún tipo de negatividad ni mucho menos muy amigo mío el joven todavía joven aunque ya el pelo lo tiene completamente cano en manuel ortiz en manuel yo le digo el artista de los ortiz porque él tiene un talento desde niño recuerdo que de niño él me pedía estudiar música como sí así él quería estudiar música pero yo no tenía en puntarenas a quien endosarse eso es muy interesante yo eso no lo sabía bueno entonces resulta que teniendo él unos 12 13 años en una visita que hicimos a conérico estábamos unos amigos casi hermanos míos que todos los años hemos visitado desde ellos de niños entonces emmanuel estaba enamorado del oboe entonces fuimos a una tienda especializada en instrumentos musicales ahí en conérico y logramos conseguir un oboe hace muchos años hermano él tenía hoy en día tiene 42 48 años puede ser hace 35 años sí y este en esa época ese oboe no se me olvida me costó 1500 dólares y él era el niño más feliz el problema fue cuando llegamos a puntarenas quien le enseñaba a tocar oboe bueno eso es muy interesante ahí digo yo que tiene una vena al día de hoy emmanuel escucha yo ando manejando con él por ejemplo fuera del país y él maneja y el güey solo él lo escucha yo no sé cómo lo logra escuchar claro tiene un él tiene mucha sensibilidad realmente una sensibilidad muy muy profunda muy agudo para muchas cosas es cierto eso y eso marca un poco la personalidad de emmanuel entonces marca su espíritu su nobleza su caballerosidad emmanuel es un tipo súper especial obviamente obviamente también entre otras cosas ha estudiado leyes le falta como un par de materias para concluir la licenciatura pero emmanuel no 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 lo apresa nada emmanuel es muy libre es un espíritu libre y un espíritu rebelde y además este lo puedo decir yo un saludo y un abrazo para emma que está en heredia en estos momentos entonces emmanuel a los 20 años me dice papá yo quiero ser agente de seguros también entonces lo matriculamos en el mundo de los seguros y desde que empezó ha sido muy exitoso en los últimos 10 años te puedo decir que es uno de los mejores vendedores en seguro de gastos médicos seguros personales en el país no en puntarenas ha ganado varios premios a nivel nacional es cierto eso y por supuesto es un experto en seguros es todo un profesional en el mundo de los seguros ese que se parece más a rafael ortiz si en muchas cosas no únicamente pero no únicamente a nivel de actitud sino además físicamente también si eso nos dicen hay una fotografía de cuando rafael era parte del club rotario de puntarenas en el año 1987 si fue rotario hay una foto es ver a de mano el ortiz si los dos pobrecitos feos horrible o no mentira mentira son idénticos prácticamente pero resulta que no únicamente rafa es papá sino que es papá doble es abuelo sí un orgulloso abuelo Juliana Mariano Mariana Juan Pablo ya niñita Sofía y Victoria 6 6 6 nietos 5 mujeres y un varoncito y un varón con la madre de mis hijos me dio 3 varones y a través de mis hijos con sus esposas son mujeres maravillosas son mujeres maravillosas me ha regalado 5 nietas y para no dejar de lado el apellido pues dice le voy a mandar un varón será por eso que rafael a los 67 años se ve con la energía de un hombre mucho menor muchas gracias es cierto es cierto yo te veo mucho en bicicleta con full full ropa deportiva prácticamente don rafael ortiz aquí presente se la tira riquísimo todos los días lo veo a veces en la playa lo veo en redes sociales eso es muy activo en redes sociales y me imagino que los muchachos más las los nietos y nietas el nieto y nietas te han venido a dar mucha energía sí claro y te lo puedo explicar este hace muchos años me dedico al estudio y trato de practicar lo del judaísmo entonces uno de los propósitos del judaísmo más fuertes es la difusión de los valores éticos morales espirituales sin rayar en la religiosidad entonces te puedo decir que tengo más de 10 años de escribir fue una especie de pacto con el creador todos los días una reflexión diaria sobre un estilo de vida de lo que debe ser lo correcto y por qué rafa por qué por qué por qué nace esa ese génesis en rafael a nivel de espiritualidad yo diría que un poco es una es una chispa en el alma desde jovencito por eso mi hijo se llama por eso mi hijo se llama Emanuel claro y yo elegí ese nombre con la complacencia de la madre de mis hijos quien me permitió escoger los tres nombres y este de común acuerdo y yo te puedo decir que en ese momento cuando emmanuel nació yo tenía 23 años este y ya yo estudiaba judaísmo el punto es que hoy en día y hace años las redes sociales han permitido accesar más a las fuentes de información claro de la Torah y el Soar y otras fuentes que nutren el estudio que es muy profundo no es fácil no hay proselitismo es de mera voluntad y yo decidí este ese camino y me ha llenado mucho me da mucha paz me da mucha energía me da mucho vigor ¿cuánto más o menos 10 años? de escribir y desde los 23 años un practicante de esa manera de espiritualidad de estudiarlo vamos a irnos a otro corte estamos en conversarte el arte de conversar ya regresamos porque ahora quiero que don Rafa nos explique por qué y para qué se inmiscuyó en una práctica una práctica judicial bastante particular ya regresamos les habla la doctora les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio ¿quiere ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818 3158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más Me agarraron tomándome un whisky, Rafa, otro traguito más, porque esto es una delicia. Muchas gracias, Rafa, por tu presencia esta noche acá en Conversarte. Rafa, antes de irnos al corte, estaba anunciando que Rafael Ortiz, allá a mediados de los... No dije la fecha, pero sí a mediados de los noventas, empezó a ejercer una práctica muy particular que muy poca gente se animaría a hacerlo. Tal vez en el lado penal, los defensores públicos tienen que hacerlo cada rato por su profesión, por su habitualidad en su profesión. Pero Rafael Ortiz defendió a un personaje muy polémico en los años noventas. Por eso dije, antes de irnos al corte, que se había inmiscuido, se había ingresado a una práctica muy particular en la parte jurídica. Era defender a Zacarías. Yo lo conozco como Zacarías, porque era el personaje de mayor relevancia en televisión, en la corte, en el poder judicial, en los juzgados, allá por el año 94, 93. Y Rafael fue el defensor particular. ¿Qué podemos hablar de esa época, Rafa? ¿Por qué? No porque te esté cuestionado el por qué, no porque es el trabajo de nosotros, sino por qué esas agallas de defender a Zacarías en ese momento. Sí. Bueno, yo me había graduado en el año 86 en la Universidad de Costa Rica y me atraía mucho el derecho penal. Incluso mi tesis de graduación se llamó El tráfico ilegal de divisas, derecho penal económico. Y mi tesis de grado fue dirigida por el magistrado en ese momento, luego presidente de la corte, Daniel González Álvarez. Y como lectores, tuve a dos lectores de lujo, igualmente magistrados. Actualmente el presidente de la corte, Fernando Cruz, fue lector de mi tesis. Y el ex magistrado también de la sala tercera, José Manuel Arroyo, que había sido mi profesor. Además. Entonces tuve un tribunal de lujo que me guió y para gran satisfacción también obtuve una calificación de honor, de distinción me dieron. En la presentación de mi tesis, el tráfico ilegal de divisas, concepto de divisas, no dólares. Claro. Monedas en general que incluía análisis del narcotráfico, armas. Era muy amplio el tema. Todo lo que fuera. Entonces te gustaba mucho el derecho penal. Inicialmente. Inicialmente. Sí. Fue por ahí que entonces te metiste de lleno en ese caso en particular. Siete, ocho años después, ya bueno, ya yo tenía alguna experiencia, había llevado algunos asuntos y con gran éxito. Y este, me busca, bueno, yo era abogado en ese momento de Zacarías Pérez, de los feligreses de su iglesia, del pastor Zacarías. Él había sido compañero mío en Fertica. Yo había trabajado en Fertica diez años, era técnico en proceso industrial. Él me apreciaba mucho, yo tenía un gran respeto por él. Luego me di cuenta que era, que había fundado una iglesia, la Roca del Pernal. Y yo creía en él, en él como persona. Y cuando a él lo denunciaron, que es toda una historia un poco conflictiva, yo creí en él. Si yo no hubiera creído en él, posiblemente no lo hubiera defendido. ¿Seguro? Seguro, porque una norma ética mía era creer en el cliente. Claro, por supuesto. Si yo no creo en el cliente... Mejor no. Mejor no, porque no tengo convicción. Claro. Y yo creí en él, no era lo que me ganaba en honorarios, era que yo creía en él, en su inocencia. Pero también pudo haber sido, Rafa, una cuestión de un reto como profesional. Sí, fue un gran reto porque mucha gente me cuestionaba. Número uno. Sí. Número dos, porque yo recuerdo que la prensa nacional estaba encima, no solamente de Zacarías, sino del defensor. Totalmente, porque este país estaba imbuido, hoy en día es un poco más liberal, pero estaba imbuido en el doble discurso, la doble moral que yo muchas veces he cuestionado y cuestiono, no quiero entrar en religiosidades, pero hay mucho, un doble discurso. Claro. Una doble moral. No, y máxime por el tipo de delitos que se le estaban acusando. Bueno, era 29 abusos deshonestos, yo quisiera escribir en un libro, algún día lo voy a escribir, y seis violaciones agravado, yo te puedo decir sin entrar en detalles, que fue absuelto de 26 abusos deshonestos y de todas las violaciones agravadas, porque no había prueba y era fácil destruir la prueba de cargo. Te puedo decir, por ejemplo, no creo rayar en aspectos éticos, pero voy a señalar un caso, y no digo nombres, pero uno de los casos de violación, presuntamente era una muchacha de 14, 15 años, donde simplemente yo como defensor solicité un examen médico forense. Claro, por supuesto. Y el resultado del examen médico forense era que era imen íntegro y también el resto de su cuerpo. Como supuesto. Ah, no, íntegro. Entonces no había existido ninguna violación. Claro. Era todo un montaje que se había en contra del líder espiritual de ellos. En contra del líder espiritual de un grupo. Y ahí aprendí mucho incluso. Salió fortalecido Rafael Ortiz como profesional después de ese proceso. Vamos, porque la gente señala, no digo que te hayan señalado bajo ninguna circunstancia, pero después de una carrera el atleta queda cansado a veces o gana la carrera. Sí, es toda una historia que habrán cosas que, por respeto ético a algunos colegas, al día de hoy todavía no puedo decir públicamente. Pero Jorge Valverde, al desnudo, me llevó una hora su programa. El periodista de aquella... En televisión. Y yo ahí un poco, dije, mis opiniones. Creo que el colegio de abogados en esa época era más estricto, como que nos tapaba más la boca que hoy en día. Hoy en día yo, abogados más rajados para hablar públicamente. Pero en esa época yo soy de una escuela que realmente había respeto absoluto por los jueces, por los colegas, por todo el mundo. Hoy se ha perdido mucho eso. Pero yo te puedo decir que era frustrante. En el día que inicia el juicio de Zacarías, ese día secuestran 19 magistrados. Y el día que concluye el juicio de Zacarías concluyó a mediodía. A las cinco de la tarde agarraron a los hermanos Retana, que habían sido exoficiales del OIJ. Los agarran con pistolas de agua el coronel Abyup, no se me olvida, en el aeropuerto de Pavas. Pero ya habían dictado sentencia contra Zacarías, por tres presuntos besos que le metieron 15 años. Fue actualto de 26, de 29 abusos deshonestos que no podían probárselos. Y yo te puedo decir que los 15 años que le metieron los tres abusos deshonestos, que al día de hoy sigo creyendo que no existieron. Una pregunta, cambiando la época, eso fue en el año 95, 94. Más o menos por ahí. Estamos en el 2021, mucho ha cambiado, mucha agua ha pasado por debajo del puente. Mucho, mucho. Hubieran calificado de la misma manera, años después, siendo Zacarías, hubiesen calificado de manera diferente, lo hubieran sentenciado de otra manera, hubiera sido menos honroso el asunto. Es una excelente pregunta. El tema es técnico. Pero también, no solamente es técnico, es social. Claro. Porque hay gente de aquella época que ya no está. No está, y algunos se han muerto. Hay gente de aquella época que en el Poder Judicial ya no están pensionados. Entonces, puede ser que hoy, con la defensa que tuvo, la excelente defensa que tuvo Zacarías en ese momento, hubiera sido otra historia. Pregunto. Es interesante, porque hay un elemento muy fuerte. Fue el secuestro de los magistrados y la presión emblemática que eso representó. Yo me imagino, nada más me devuelvo y yo siempre me lo dije, todos los diarios que tenían dos, la Nación Extra, la República, tenían dos años de volarle duro a Zacarías. ¿Eso fue lo que duró el juicio? No. El proceso penal, el emblemático. Todo el proceso duró dos años. Más o menos. Entonces, yo me imagino que hubieran dicho la prensa un escenario. Si efectivamente los magistrados hubieran sufrido algún daño físico, ese día, antes de las cinco de la tarde, que era la amenaza final, que tenían vasitos de Herber vacíos, con presuntas bombas envueltos en las sillas de las magistradas y magistrados. Sí, es cierto, me acuerdo. Ya me acordé de eso. Entonces, ¿qué hubiera pasado si realmente eso hubiera sido cierto? Y muere algún magistrado o varios magistrados. Y axuelven a Zacarías ese día. Entonces, a grandes titulares, la prensa, al día siguiente hubiera dicho, magistrados asesinados, Zacarías axuelto. O sea, colapsa la credibilidad en el sistema judicial. Ok. Bueno, te hago otra pregunta. Dime. Rafael Ortiz hoy habría defendido a Zacarías hoy. Perfectamente. Y creo que de 26, de 29 acusaciones de abusos deshonestos, creo que lo hubiera sacado axuelto a los 29. A pesar de la manera que ha cambiado hoy, la opinión pública, que hay mayor información, hay redes sociales, hay... Sí, en realidad, creo que hoy en día, aun cuando el tema tiene más estigma, también hay menos prejuicios. Claro. Hay menos prejuicios. Hay una sociedad más liberada, menos, más directa, menos doble moral. Claro. Menos religiosa incluso. Claro que sí. Estamos en Conversarte, este segmento, esta parte de Conversarte, me ha encantado. Rafa, vamos a un corte y ya regresamos con la última parte de este programa. Hoy como invitado especial, don Rafael Ortiz. Ya regresamos. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud, todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV. La forma diferente de hacer radio. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758. Y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Y volvemos, volvemos a los últimos minutos de Conversarte. Qué lástima, Rafa. Qué rápido. Sí, muy rápido. Se ha hecho muy digerible este programa y digerible en todo el buen sentido de la palabra. Rafa, hablemos de la metamorfosis de Rafael Ortiz. Rafael se ha ido adaptando de una manera muy favorable a los cambios que presenta este mundo tan globalizado y tan rápido. ¿Cómo ha hecho? Abogado, notario, agente de seguros, certificado en producción en los años 70's. Hoy es un amante de la vida, literalmente hablando. Sí. Hay una simbiosis existencial que hay que encontrar y descubrir y seguir. Es actitud de la mano del Creador. Si no hay una actitud positiva, proactiva, y uno no siente que camina de la mano del Creador, es llegar a descubrir que en la vida materializada de esta globalización y de esta tecnología, eso no es todo. Hay cosas más importantes. La raíz es actitud y de la mano del Creador, el amor por la familia, el amor por la vida. No hay lloriqueo. No hay espacio para lloriquear cosa alguna, ni jugar de víctima, ni el pobrecito. No, la vida es linda y descubrir que cada día que el Creador nos da hay que vivirlo intensamente. ¿Tiene problemas, Rafa, actualmente? No. ¿Y si los hay? No los veo. Una respuesta inteligente para una pregunta trampa. Eso me encanta. Porque yo veo a Rafa prácticamente todos los días. Tenemos las oficinas contiguas. Y si no lo veo bajándose del vehículo, del carro que tiene, con una sonrisa flor de piel. Gracias. Lo veo montado en su bicicleta, con una vincha por acá, con ropa deportiva. Si no lo veo en redes sociales, en Medio Oriente. Lo puedo ver en Hawái. Sí, he viajado mucho. ¿Qué espera Rafa? O voy a devolverme. Hay un dicho de la Tabla Esmeralda, o una frase de la Tabla Esmeralda, que dice, a como es adentro, es afuera. A como es arriba, es abajo. Así es. ¿Es así, Rafael? Es la estrella de David. Arriba, abajo, al centro, a la derecha, a la izquierda. Es una armonía. Es integridad. Y la vida es eso. Yo hablo con mucha gente que me pide consejos en privado por Messenger, con mis publicaciones. Y el único consejo es amar la vida, amar al creador, amar lo que tiene. Entonces, de pronto descubrís que el creador te ha dado una tajada del pastel de la vida. Y ser feliz con esa tajada. Cómasela, disfrútela, gósela. Hay quienes tienen más tajada, hay otros que no tienen. Dios te dio una tajada en la fiesta de la vida, gósela, disfrútela, vívala, con lo que tiene. Y lo que tiene es el trabajo que tenés. Yo todos los días hago mucha oración y le doy gracias por haberme presentado en el camino a Carla, por los hijos que me dio. Tres, pude haberme dado más. Solo él sabe por qué me dio tres, no uno ni dos, me dio tres. La profesión que me dio. Lo que te puedo decir es que tengo tanta paz interior, porque mirándote a los ojos y al programa lo digo, al día de hoy yo no le he vendido el alma al diablo en nada. He sido un hombre recto, intachable, honesto, íntegro. Y esa es mi mayor herencia a mi familia, a mi familia, hijos, nueras, nietas, nieto. Y yo se lo digo a ellos. Bueno, he recibido muchas bendiciones. Todos son bendiciones. Yo de niño aspiraba a ser piloto de avión, entre otras cosas. Ingeniero químico. Bueno, no pude ser ingeniero químico, trabajé en Fertica. Me capacitaron en proceso industrial. Fui calificado como el único técnico en proceso industrial que Fertica ha calificado. Que eran los ingenieros de aquella época. Que eran los ingenieros industriales de la época. Pero bueno, me cansé de eso. Yo también tenía la vocación, quería ser abogado. Pero nunca pude ser piloto. En la vida he sido un buen piloto, creo yo. Pero entonces sustituí eso por viajar mucho. He viajado mucho. Dios me ha bendecido con mis hijos. Con una filosofía. Cada viaje lo he convertido como en leer en 100 libros. Visitar los mejores museos del mundo. Arte, cultura. Aprender a ver el mundo de arriba para abajo. No de abajo para arriba. Y eso le enseña a mis hijos. Veamos el mundo de arriba para abajo. Es más fácil entender muchas cosas. Claro que sí. ¿Qué anhela Rafa? ¿O no anhela nada todavía? Sí, claro. Crecer más espiritualmente. No me interesa lo material. Ya lo que Dios me dio, me lo dio. La taja del queque, soy feliz. Pero tiene 67 años, perfectamente puede durar 30 años más. Incluso un poco más. Le pido a Dios, sí, eso me cuido mucho la salud. Pero de manera integral. Física, espiritual, anímica, moralmente. Creo que es, tiene que ser integral. O sea, uno no puede solo cuidar la parte física. Tiene que cuidar esa parte interior. Esa paz interior. Es un 50-50. Sí. Esa espiritualidad. Pero no religiosidad, espiritualidad real, pura. O sea, comportarse en la vida con integridad. No hacerle daño a nadie. También soy muy firme. No permito que me hagan daño. Por supuesto. Ni a mí, ni a mi familia. O sea, soy un león para defenderme y defender a mi familia. Y eso me consta, principalmente hace unos 15, 16 años. Sí, con Sofía. Rafa, una última cosa antes de irnos, porque ya nos están diciendo que tenemos que finalizar. ¿Qué espera, Rafa, del futuro? Del futuro de Rafael Ortiz. De Rafael Ortiz. Una excelente pregunta. Vivir los años que me quedan con calidad de vida. ¿Cuántos años más va a vivir, Rafa? Le pido a Dios que me dé calidad de vida y todos los que Él quiera. 90, más de 90. Sí, quiero vivir mucho. Ok. Respondió. Rafa, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un placer haber tenido esta calidad de conversación hoy acá en Conversarte. Salud. Y me prometes venir nuevamente en algún momento. La vez es que quieras. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias. Este ha sido una vez más Conversarte, el arte de conversar. Recordarles, estamos los miércoles a las 9 de la noche por Canal 8 Analógico y 15 Digital de Cabletica. Así mismo en Facebook, en la página oficial de Radio Puerto TV en Facebook y en YouTube, en el canal oficial de YouTube de Radio Puerto TV y en la lista de reproducción Conversarte Costa Rica. Un servidor de ustedes, Carlos Martínez, les agradece y los espero una vez más en la próxima acá en Conversarte. Dios los bendiga. Chao. 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 Chao.